Pese a las prohibiciones y recomendaciones para que los rizraldenses no utilicen pólvora durante las fiestas decembrinas, un menor de edad en Pereira y dos en dos quebradas resultaron lesionados. Bueno, tenemos inicialmente dos lesionados con pólvora. Yo quiero hacer la claridad que tenemos dos adolescentes 17 años con lesión de mano y tenemos la tercera que es una, también una menor, pero es quemada con alcohol propia de una fiesta con, pues me imagino que estaban manipulando algo, está quemado el abdomen y parte de su muslo, está en buenas condiciones y está en el Hospital Santa Mónica. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que cuiden a sus hijos y no les permitan manipular pólvora en estas festividades decembrinas. Bueno, nosotros estamos invitando a que los vecinos, los ciudadanos, los periranos o las personas de nuestra región metropolitana, que incluye la Virginia y dos quebradas, estén utilizando nuestras líneas 1, 2, 3. Denunciemos a estas personas que están comercializando pólvora o que están utilizando pólvora en la calle. Nuestros hijos, nuestros familiares pueden ser victimizados. Entonces, por favor, rápidamente llamen a la línea 1, 2, 3, informen el sitio, lo que se está presentando, nuestros aplicativos que nos permiten también grabar en el momento lo que se está presentando, pues los utilicemos y los pongamos en recaudo de la Policía Nacional para tomar las acciones preventivas y correctivas de manera inmediata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!